Ahora en una computadora está en la mía, que está en la mía de todas, si no se usarla, yo puedo hasta cambiar palabras, yo puedo agarrar un texto y copiarlo y ponerlo en otro lado y modificarlo. Eso se puede hacer. Y ustedes tienen esa capacidad. No pongamos nada que afecte a hoy, no lo pongamos, se lo pedimos por Dios y la Virgen Santísima. Nada, nada, nada. Nada, es el texto 21.228, quitémoslo de la inconexidad, quitémoslo de la inconstitucional, quitémoslo de lo que afecta a UF, quitémoslo de lo que afecta a Colán y a Sucano. Pero, por favor, ese es el texto que sí se puede modificar. Y si es un texto sustitutivo sobre eso mismo, imagínense ustedes los nueve, las nueve y las compañeras y compañeros de esta comisión que digan el próximo martes a la una, vamos a dedicarnos a esto, artículo por artículo. Don Roberto, ¿qué no le parece? Don Pablo Roberto, ¿qué no le parece? Don Licenciana Karina, ¿qué no le parece? Don Eduardo, ¿qué no le parece? No me gusta eso, también lo de la redacción. Y al ser las 1 y 45, a las 12 y 45 de la tarde, ustedes el martes, ¿quién tiene el texto? O ese mismo ya modificado, o el texto sustitutivo que no les estamos diciendo no lo presenten, mientras que no es inconexo, pero pueden hacerlo. Don Roberto, usted tiene el respaldo de nosotros, usted sabe por qué se lo decimos. Y usted tiene la capacidad y tiene la gente aquí para poderlo trabajar.